Top 3 mejores teams de Acheron Veremos 3 de las mejores composiciones de Acheron No te olvides de suscribirte, darle like y comentar Sin nada más que decir, comencemos El primer team se compone de Acheron, Pela, Cyberwool o Black Swan Y Fushuan o Jepard Team hecho para buffear y sacar el máximo daño de Acheron El segundo team se compone de Acheron, Kafka, Black Swan y Fushuan o Jepard Team que tiene 3 fuentes de daño La cantidad de daño en el tiempo es absurda La pérdida de puntos de habilidad es muy alta El tercer team se compone de Acheron, Pela, Sparkly y Fushuan o Jepard Team que incluye a Sparkly Y que te otorga más velocidad para facilitar la tirada de la definitiva de Acheron Team que incluye a Sparkly y Fushuan o Jepard Siempre que incluye a Sparkly y Fushuan o Jepard Gracias.